bueno pues bienvenidos todos me da muchísimo gusto que estén aquí hoy vamos a tocar un tema pues muy interesante que es el impacto disruptivo del suicidio yo sé que muchas personas están preguntando qué es disruptivo ahorita nos va a decir la doctora Silvia Brito que es nuestra invitada aquí voy a leerles un poquito toda la formación que tiene la doctora bueno tiene doctorado en psicoanálisis contemporáneo maestría en psicoanálisis contemporáneo también diplomatura en la intervención de la crisis suicida posgrado en existencialismo y logoterapia licenciatura en psicología tiene experiencia laboral es docente en la facultad de psicología es asesora de la facultad de psicología también profesor titular en la diplomatura en prevención de suicidio intervenciones en crisis intervención por suicidio a ver aquí no escucho bien si me pueden ayudar silenciando por favor muy bien ahora también bueno bueno tienes demasiadas profesiones te lo dije ahorita Silvia es profesor titular en diplomado de logoterapia profesor titular en diplomado internacional de tanortología y suicidología también eres profesor en la investigación sobre depresión y suicidio clínica has trabajado de psicología clínica trabajando juntos para la prevención del suicidio en costa rica psicóloga clínica y comunitaria bueno muchísimos muchísimos títulos y muchísimas profesiones pero también fuiste la primera presidenta en la red mundial de sociología que eso yo no lo sabía y me encantó bueno tenerte aquí Silvia de verdad para mí es un honor muchísimas gracias por aceptar por tu tiempo y por compartirnos esta plática que sin duda va a estar muy muy interesante aquí te doy micrófonos y adelante bienvenida muchas gracias Ana Elsa buenas tardes a todos agradezco esta invitación para mí es un honor poder compartir con ustedes yo hace rato que sigo el grupo y leo lo que van escribiendo estaba muy interesada y cuando Ana me dijo de poder participar digo bueno decime qué es lo que quieren saber entonces como no los conozco todavía armé algo sí y después si quieren vamos a armar algo de acuerdo a las necesidades lo que ustedes quieran saber en realidad el título que yo le puse es el impacto disruptivo del suicidio es porque cuando uno vive lamentablemente la situación de suicidio de un ser querido no pasa el slide me parece de un ser querido este ahí está bien cuando uno vive la situación de suicidio de un ser querido por lo general siempre es algo inesperado imprevisto uno jamás va a poder pensar que alguien que uno conoce más si es de la familia como yo le decía Ana sí que esa persona puede estar mal puede no compartir con uno lo que le pasa y de golpe aparece el suicidio consumado o el intento de suicidio todavía con el intento de suicidio tenemos una gran oportunidad para poder ayudar a esa persona pero no siempre tenemos la posibilidad de que la persona tenga un intento y no consiga suicidarse sino que tenga la oportunidad para salir adelante entonces porque es disruptivo porque es algo que impacta que nos desestabiliza lógicamente uno no lo puede creer a veces uno ni sabe lo que es el suicidio decir qué es lo que pasa por qué ocurre por por qué me ocurre a mí también no entonces de acuerdo a ese evento o esa situación que se produce y el potencial que tenga como es el suicidio de alguien va a interrumpir va a irrumpir en nosotros no solamente en la parte psíquica sino también en la parte física muchas mamás cuando están haciendo mamás o familiares cuando están haciendo en terapia el duelo por suicidio lo que ellos tienen es la sensación y se concreta a veces de no tener equilibrio de levantarse y marearse o no tener equilibrio entonces yo le digo mira una parte tiene que ver con lo emocional pero no podemos descartar la evaluación del médico sí porque ese equilibrio ese desequilibrio que tiene la persona que no puede levantarse para andar significa qué tan duro qué tan pesado es lo que está viviendo que no puede levantarse de la cama para seguir avanzando y ese es un primer inicio es el golpe más fuerte que hay después hay que tratar dentro de lo posible que eso no se sostenga en mucho tiempo por la persona misma y por los otros familiares que tenga si se trata del suicidio de un hijo y la madre se ve impactada por eso uno como madre muere con esa parte de uno muere con esa persona se siente morir con esa persona y no se da cuenta o no registra la vida entonces los hermanos el marido la pareja los familiares lo que viven es la muerte del hermano por suicidio y la muerte en vida de la madre que no los registra lamentablemente en estos 23 años que estoy trabajando en esta temática a veces los hijos han preguntado necesito estar muerto para que mi mamá me quiera necesito estar muerto para que mi mamá me vea necesito estar muerto para que no solamente haya fotos de mi hermano muerto o que se pongan en el facebook en el instagram la foto solamente del hermano fallecido y no la foto de ellos entonces las secuelas que hay que uno lógicamente no tiene por qué saberlas son gravísimas entonces lo que yo suelo trabajar en los grupos de duelo que más adelante lo voy a mostrar es la descentralización de la mamá en su dolor para poder avanzar ella y para que pueda avanzar sus hijos porque imagínense lo difícil que es vivir con un hijo muerto vivir con dos hijos muertos sería terrible es decir no soportaríamos o un episodio de alguien más dentro de la familia sí entonces justamente los disruptivo es por eso nosotros en el doctorado que yo estoy haciendo ana elza dijo hablo de una maestría y de un doctorado en la maestría uno reactualiza los conceptos uno de los conceptos que se reactualizan es este que es lo disruptivo cómo afecta una situación en un ser humano y si esa persona tiene los recursos para poder afrontarlo o no entonces la maestría es la reconceptualización y el doctorado es poder hacer una investigación que la pienso hacer con los jóvenes en la universidad que es justamente que a ver sería qué relación existe entre esa inmunidad psíquica que tiene el ser humano fíjense que yo comparo la inmunidad física del cuerpo por ejemplo ante los virus ante las enfermedades estoy comparando la inmunidad psíquica es decir qué fortalezas tiene la persona qué es lo que puede afrontar cómo lo puede afrontar y ahí estamos hablando de habilidades sociales de autoestima de inteligencia emocional porque la inteligencia emocional porque uno puede decir un montón de cosas pero de distinta manera entonces uno puede sentirse muy mal y contestar mal a quien te está ayudando o a quien está tratando de hacerte un favor lo que uno logra es terminar aislada porque el enojo la furia la profunda tristeza que uno hace que uno tiene hace que hable mal que actúe mal y que rechace al otro y uno termina solo justamente cuando más necesita que los demás estén al lado nuestro entonces ver qué relación existe entre todo eso qué recursos tenemos y que nos faltan aprender para que no haya futuras conductas de riesgo la idea es poder trabajar después con padres con parejas antes de que tengan hijos para que ellos puedan desde desde el inicio de su familia criando a sus hijos puedan desde el inicio poder dar esa fortaleza enseñarles a los chicos a ser responsable de forma gradual y sistemática poder afrontar pequeñas dificultades que para ellos pueden ser muy grandes porque son chiquitos pero si de chicos aprenden a afrontar problemas cuando estén una adolescencia el problema que tengan que tengan no les va a parecer tan grande y entre las habilidades hay una muy importante que es pedir ayuda sí porque a veces no piden ayuda por vergüenza no piden ayuda porque creen que lo pueden resolver solo entonces este efecto que tiene o lo que nos produce a nosotros como padres o como familiar de alguien que se suicida el impacto es terrible nos altera a nosotros psíquicamente nos altera físicamente nos desorganiza si nos desorganiza en toda nuestra vida y necesitamos poder volver a enfocarnos es difícil sí es dificilísimo se puede sí chicas se puede yo digo chicas porque no sé si hay varones pero los grupos de duelo también hay varones sí se puede tanto como mamá o como papá a veces tiene mucha más fortaleza la mamá que el padre eh en los grupos de duelo han habido amigos novias incluso a la terapia vienen los amigos a preguntar cómo acompañar a un amigo que está en crisis y eso está bueno porque para que esto no nos sorprenda es importante tener una idea porque como yo le recién le decía a Ana no podemos prevenir lo que desconocemos a veces la gente te dice con lo que vos viviste es para qué te pones a estudiar o por qué lees sobre esa temática para qué te sirve me sirve para mí me sirve para mis hijos me sirve para mi familia porque en un principio era algo que yo desconocía pero ahora con lo que empiezo a conocer tengo una mirada diferente y tengo una alerta distinta entonces yo puedo detectar cosas que antes no las podía hacer porque no las conocía bien fíjense que cuando que que cualidades tiene que tener una situación o un evento para que irrumpa de tal manera que nos desequilibre totalmente tiene que ser algo inesperado y rompe en la vida de cada uno en la vida normal y habitual incluso uno a veces no está en condiciones de ir a trabajar pide licencia o renuncia si eh nos mina la confianza porque lo primero que preguntan las mamás es fallé como madre no supe educar a mi hijo es lo primero que pone en duda y en realidad no pero cuesta muchísimo trabajar eso sí por ejemplo también irrumpe un evento cuando es una es una costumbre o una un rito que tienen otras otras culturas que nosotros no conocemos y nos sorprende y todo lo que tenga que ver con la amenaza de la integridad física por ejemplo las autolesiones los cortes las quemaduras es algo que los jóvenes por lo general eh lo guardan en secreto no lo muestran porque se lastiman se autolesionan en lugares del cuerpo que no son visibles que ellos pueden esconder solo cuando están muy mal y han encontrado ese espacio para poder contarle a un amigo o alguien de confianza lo que es lo que le pasa entonces ahí recién va a decir sí porque yo me quemo o porque yo me corto o porque hago esto y a veces cuando se levantan eh las 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 mangas de las de las eh de las camperas o se levantan el pantalón uno ve un montón de cortes impresionantes y todo eso es sinónimo de dolor y de sufrimiento sí fíjense que cuando uno vive el impacto de la muerte de un ser querido por una enfermedad por un accidente es terrible pero la muerte por suicidio tiene un plus muy grande que es justamente el sentimiento de culpa que uno eh ejerce sobre uno mismo porque cree que falló es lo primero que pone en duda es pensar que uno falló y no tenemos en cuenta que nosotros podemos cuidar a nuestros hijos mientras están adentro nuestro como en algún momento yo le dije a mi hija mientras vos estabas en el útero con mamá vos escuchabas el latido del corazón y estabas protegida y cuidada cuando naciste empezaste a compartir con un montón de gente y hay lugares en donde uno no puede estar por ejemplo uno no puede estar en el kinder uno no puede estar en la escuela uno no puede estar en la universidad y los chicos se relacionan con otros chicos que a veces tienen problemas y otras veces no y a veces cuando se juntan dos chicos o tres que tienen problemas empiezan a pensar pero en lugar de pensar en positivo y en saludable piensan en cómo terminar con el sufrimiento y a veces lamentablemente porque cada vez se ve esto más como referente como resolución de conflicto lamentablemente a veces en internet tenés mucha gente que te enseña cómo hacerlo o que te acompaña para que vos lo hagas también hay gente que te ayuda sí pero cuando uno está mal y se junta con otras personas que están mal lamentablemente no siempre tenés alguien que te dice y por qué en lugar de buscar esto no hacemos otra cosa o por qué no pedimos ayuda o por qué no hablamos con alguien en la escuela o en la universidad lamentablemente estamos tratando de que eso cambie que no se tenga vergüenza que no se cuestione tanto porque cuando hay alguien que tiene una idea suicida en realidad lo que hay es un gran dolor y un sufrimiento tremendo y otra de las cosas importantes a tener en cuenta dentro de muchas enfermedades o dentro de muchas situaciones aparece la idea suicida como resolución de conflicto yo les dije enfermedades mentales ataques de pánico ataques de ansiedad violencia bullying grooming trastornos de alimentación abuso sexual todo eso y muchas cosas más genera que la persona considere que no vale la pena seguir adelante también están las humillaciones humillaciones que los padres hacen adelante de la familia adelante los amigos o que los docentes hacen adelante de sus compañeros lamentablemente uno a veces no registra lo que dice y el poder de la palabra cómo la palabra puede rescatarte y cómo la palabra puede destruirte porque si la palabra es negativa y es continua la persona va a considerar va a terminar convencido de que no vale de que no sirve de que no puede entonces si está convencido de que no vale que no sirve y no puede no va a creer no va a pensar que puede bueno acá están hoy se me ocurrió poner cuáles son las cosas o cuáles son las preguntas si yo puse cuando ocurre una muerte por suicidio surgen muchas preguntas las preguntas pueden ser propias o pueden ser del entorno lo primero que la familia pregunta es los por qué y por qué esto y por qué lo otro y nosotros no vamos a tener nunca una respuesta concreta y verdadera podemos analizar podemos asociar cosas pero vamos a tener una idea vamos a suponer que pudo pasar pero en realidad nunca vamos a tener la respuesta concreta de por qué esa persona tomó la decisión que tomó y cuando yo hablo de tomar la decisión siempre hago el gesto entre comichas porque no es una decisión que se tome con libertad una decisión se toma con libertad cuando uno está tranquilo pensando y evaluando la persona que está sufriendo que está tremendamente mal está totalmente invadido por la emoción y cuando la emoción supera y toma toda la persona no hay espacio para el razonamiento lógico entonces la persona va a tomar esa decisión en base a la emoción que tenga si el dolor y el sufrimiento es intenso va a tomar la decisión en base a lo que está viviendo si está siendo humillado si está siendo chantajeado si está siendo amenazado va a tomar la decisión en base a eso que está viviendo no hay razonamiento lógico cuando uno está totalmente invadido por la emoción entonces cuando uno ve a esos chicos hay chicos que han tenido intentos de suicidio y yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos en terapia intensiva ellos te dicen cuando empecé a hacer tal cosa me arrepentí algunos pueden arrepentir si pueden cortar lo que están haciendo otros no pero no sé en realidad qué estaba pensando para hacerlo entonces no es que uno pueda suponer esto muchos jóvenes me lo han dicho entonces uno dice realmente no están a ver cuál sería la palabra no están en el presente lúcidos cuando están pasando la acción entonces no hay libertad en eso bien esos son todos los por qué que piensan o uno dice si hubiera hecho y se hubiera dicho sí que pensó por qué no pensó en venir a pedir ayuda eso es un reclamo que por lo general hacen los compañeros de la escuela del secundario de la universidad universidad por qué no pidió ayuda por qué no pensó por qué no habló conmigo por qué no me di cuenta si eso es lo que los chicos dicen por qué no me doy cuenta a veces uno no se da cuenta primero porque desconoce el tema no se puede prevenir lo que se desconoce segundo porque la persona cuando está mal por lo general tiene una máscara no muestra que está mal y si uno le pregunta cómo estás te dice que está bien porque porque si te dicen que está mal vos le preguntas qué es lo que te pasa y no quieren hablar entonces lo que yo les enseño es si a vos te preguntan qué es cómo estás y vos estás mal decile en este momento estoy mal pero no quiero hablar ahora no entonces reconoce que está mal habla con la familia la familia sabe que está mal pero en ese momento no quiere hablar entonces muchas veces los padres dicen y si te comunicas con tu psicóloga o si te comunicas con el médico y hablas o si hablas con alguno de tus amigos entonces cuando pueda lo va a hacer pero eso es algo nuevo que aprende la persona cuando está en crisis y empieza un tratamiento y por lo general cuando están en tratamiento los jóvenes con estas ideas o después de los intentos de suicidio lo primero que yo le pido a la mamá es que por favor vaya a terapia yo le digo mira nadie está preparado para esto te pido por favor que vayas a terapia porque vos necesitas hablar con alguien todo lo que vos sentís y todo lo que vos pensás que no se lo puedes decir ni a tu marido ni a tus hijos sí porque a veces es tan grande o tan grave lo que uno piensa que no lo puedes poner y un amigo uno puede decírselo pero hasta los amigos pueden horrorizarse por ejemplo una de las comentarios que a una mamá le horrorizaba era que una amiga le decía no me alcanzan mis otros hijos para vivir pero eso pasa puede sonar muy mal pero ese sentimiento se atraviesa no se atraviesan todos pero se atraviesa entonces cuando uno va a hablar con un profesional puede decir todo lo que piensa todo lo que quiere porque ese profesional no te tiene que juzgar te tiene que escuchar y tiene que poder hablar con vos porque uno necesita poder expresar lo que siente y necesita estar lo suficientemente fortalecido para sostenerse uno y sostener la crisis de sus hijos porque si uno está mal y está en crisis y no sabe qué hacer y está todo el día miedoso que no sabe ni siquiera llamarle la atención digo no a ver si digo tal cosa y se molesta y se molesta eh a ver y no uno no puede estar temeroso uno tiene que empoderarse como mamá fortalecerse como mamá sostenerse uno para poder sostener al hijo cuando esté en crisis y venga a buscarnos por suerte muchas de las madres van a hacer terapia porque si no lo que hacen es se comunican van conmigo y me dice mira hizo esto y esto y el otro tienen mucho miedo y es lógico que tengan miedo pero necesitan su propio espacio entonces es importante que vayan a hacer una terapia y no necesariamente el profesional que ustedes vayan a ver tiene que haber vivido una situación igual a la de ustedes porque imagínense que ni el médico ni el psicólogo ni la enfermera ni el psicopedagogo van a vivir todas las situaciones que tienen las personas que van a hacerse atender yo no podría tener todas las enfermedades que tienen los pacientes que yo atiendo si entiendo y aprendo del paciente yo sé que un paciente con una enfermedad mental sufre un montón que hace un esfuerzo tremendo para levantarse pero qué es lo que pasa los demás como no saben y no sienten el sufrimiento que tiene esa persona no lo saben no lo pueden reconocer no lo pueden entender pero la persona dice yo me cuesta un montón sufro mucho tengo mucha angustia estoy desesperado entonces cuando habla con alguien y esa persona le dice no va a ser para tanto o minimiza la situación se cierran las puertas del diálogo y nosotros necesitamos que esas puertas se mantengan abiertas para que ellos puedan confiar en nosotros hablar en nosotros y nosotros buscar ayuda profesional para nosotros para saber cómo recurrir y para los jóvenes para saber que cómo tienen que ellos aprender a afrontar las situaciones de otra manera entonces estas preguntas es cómo pudo hacernos esto en realidad uno está reclamándole al hijo cómo pudo hacer lo que hizo en lo que uno está sintiendo pero uno ahí lo que está dejando de lado el sufrimiento de ese ser que se suicidó que se mató porque no pidió ayuda porque tiene vergüenza porque no puede porque la sociedad lo discrimina lo minimiza se burla porque no le creen porque no confió en mí porque a lo mejor vino a hablar y uno se asustó o vino a hablar y uno se puso a llorar sí y yo no les digo que uno no pueda ponerse a llorar o se asuste pero cuando alguien viene y te dice que está mal voy a decir mira yo quiero ayudarte pero no sé cómo hacerlo vamos a pedir ayuda sí y eso es importantísimo o en qué fallé que es lo primero que se pregunta la madre fallé como madre entonces yo les pregunto a las mamás y les digo a las mamás cuando uno tiene que tomar una decisión la toma pensando con los recursos que tiene y con la situación que está viviendo y a veces uno está solo para tomar la decisión no hay nadie más con quien compartir a ver qué hago o cuando uno tiene para compartir el otro te dice no sé toma la decisión vos que vos sabés lo que lo que tenés que hacer entonces uno cuando toma una decisión toma esa decisión pensando qué es lo mejor que puede hacer después te equivoques o no esa decisión fue pensada como la mejor oportunidad o como la mejor forma de ponerle un límite a tu hijo o decirle alguna cosa o tomar una decisión con respecto a algo esa decisión puede ser oportuna o no pero uno uno no tiene que sentirse mal si las cosas no salen como uno considera porque porque uno está evaluando en un montón de situaciones y no tenemos la respuesta verdadera para todo no 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 tenemos el don de saber qué es lo que va a pensar el otro qué es lo que va a hacer el otro cómo va a actuar y aparte el otro no está solo vive en un espacio con un montón de personas y a veces lo que le afecta no es lo que está dentro de la casa lo que le afecta a veces son los amigos el trato en la universidad una pareja una situación laboral una enfermedad una situación puntual entonces no siempre es algo que uno pueda saber o que sea solo de la casa es algo de afuera pero que no lo puede plantear sí bien había más preguntas pero no se ven bueno esto es porque estamos a bien después de esto en un contexto nosotros no vivimos solos la persona a veces se sienta se siente solo hay gente que te dice yo me siento sola estoy sola a ver describíme hiciste el fin de semana digo pero no estuviste sola vino tu hijo te llamó tu no era estuviste con tus nietos vino tu amiga no estuviste sola vos te sentís sola que hay una gran diferencia en estar sola y sentirse sola pero uno al vivir en un contexto está relacionado por la familia que a veces la familia ayuda y otras veces no por la sociedad que a veces entiende o no por la la parte espiritual que no sé si los que alcanzan a leer ustedes yo acá la tengo tapada que es la parte de abajo en el medio dice la parte espiritualidad que es muy importante a la persona verla de forma integral la confesión religiosa que tenga esa persona hay que tenerla en cuenta y la persona la necesita para sostenerse yo digo que cuando alguien está mal si en el medio de la nada no hay nada uno pasa a ser algo más en cambio cuando uno está mal si en el medio de la nada aparece esa persona en con quien uno confía o ese dios que uno tiene no está solo eso lo sostiene en ese momento y no pasa a ser algo más después después en el tema de educación y cultura está relacionado con todo lo que uno hace en el contexto educativo o en danza en canto teatro o lo que fuera y en la parte de salud como todos somos seres humanos hay profesionales que saben del tema y hay profesionales que no saben sí pero no necesariamente tienen que haberlo vivido esto es una especialidad por eso yo hablo de que saben y no saben yo por ejemplo el tema de adicciones no lo toco si a mí me dicen quiero que des una charla yo habla de adicción y suicidio bueno le digo necesito un profesional que hable de adicciones yo voy a hablar sobre suicidio porque son tan amplios que uno no puede saber todo pero este contexto social así como nos puede beneficiar también nos puede perjudicar fíjense yo acá puse las culpas propias y las generadas por los opinólogos los opinólogos es un nombre un nombre una palabra que nosotros hemos generado nosotros digo porque un montón de profesionales y amigos los opinólogos la persona que habla sin saber sí y no tienen en cuenta la crueldad de la palabra fíjense que las palabras nos pueden calar muy hondo podemos sentirnos juzgados sí o podemos sentirnos acompañados hace poco me llamó por teléfono una chica y me dice yo soy psicóloga mira vos sabés que falleció un integrante de la familia y lo primero que me dijeron mis amigas fue como si vos sos psicóloga no te diste cuenta que era lo que yo venía hablando en un principio con Ana Elsa una la cercanía no lo ve no lo espera no se da cuenta uno jamás va a esperar que un hijo se auto lesione o que la mamá o el papá o el hermano o el tío o la abuela se auto lesione o tenga ideas suicidas uno no lo sabe no lo piensa no se lo imagina sí entonces los demás te dicen pero cómo no te diste cuenta o no te diste cuenta que estaba depresivo como si todas las personas depresivas tuvieran como último objetivo el suicidio no la gente hace sinónimo de depresión suicidio y no es así porque entonces tenemos que hacer de sinónimo bullying sin suicidio cada vez hay mayor cantidad de chicos que viven el bullying que tienen ideas suicidas y tienen intentos de suicidio por el bullying o por los ataques de ansiedad por los ataques de pánico por los abusos sexuales todo eso lleva a la idea suicida entonces dice le cuestionan a ver si realmente fue buena madre o no bueno dice como no vistes porque vos como no estabas en tu casa no lo vistes o porque claro tu hijo preferido era el otro no era este y si te pasas todo el día trabajando cómo vas a darte cuenta qué es lo que está haciendo tu hijo o por algo lo habrá hecho entonces la gente de afuera empieza a cuestionar uno en la vulnerabilidad que siente y tiene hasta puede llegar a pensar que tiene razón y no es así porque lamentablemente la gente lastima no sé si con intención o no creo y espero que sea sin intención pero hace estas exclamaciones y lastima mucho porque uno en realidad estuvo pendiente lo que pudo estar si uno trabaja todo el día y si es la única persona de sostén de la casa cómo paga el alquiler los impuestos en la escuela del chico la comida la ropa cómo lo paga nadie viene a darte el dinero que vos necesitas entonces vos tenés que trabajar y haces lo que podés con lo que tenés y el otro viene y te cuestiona es terrible esto y por qué les marco esto porque esto ahonda tanto a veces en la persona en los amigos o en la familia de ese ser querido que se suicidó que termina creyendo lo que dice el otro que no sabe ni siquiera que vivimos puertas adentro de nuestra casa y cuando lo necesitamos no está porque es la gente que opina pero no te ayuda cuando vos le pedís ayuda o cuando ve que necesitas algo entonces realmente acá uno tiene que tener mucho cuidado bien entonces acá les puse como consecuencia de esas culpas propias y de lo ajeno a veces esas palabras de los otros se alojan en nosotros y nos sentimos responsables o a veces uno no quiere vivir sin ese ser querido fíjense a veces los hermanos me han dicho yo quiero estar con mi hermano no quiero estar acá y pueden ser nenes de cinco años siete años ocho años yo quiero estar con mi hermano ellos ni siquiera hablan de muerte quieren estar con el hermano o mi papá ya falleció un nene que estuvo en tratamiento eh porque el padre estaba con cáncer el padre fallece y la madrina viene y me dice estoy muy preocupada porque mi sobrino desde que falleció mi hermano está quiero estar con mi papá quiero estar con mi papá qué significa eso bueno no es así tan fácil hay que hablar con ese nene tenés que llevarlo a un profesional que el nene pueda expresar qué es lo que pasa pero a veces ese deseo de estar con el otro hace que el chico haga algo y termine muriéndose porque en realidad hay suicidios de chicos de cinco años de cinco años de siete años de ocho años en la república argentina hay el doctor Héctor Basile que es uno de los integrantes de la red mundial durante mucho tiempo llegó a las estadísticas y en el año dos mil ocho me acuerdo creo que recién empezó en el dos mil ocho a figurar los suicidios a partir de los cinco años y en ese y en ese año entre los cinco años y los y los trece habían fallecido ochenta niños en la república argentina lo que pasa que esas estadísticas no las llevan es decir no es que en los otros países no existen las estadísticas no se llevan si las estadísticas no se llevan uno no está obligado a hacer nada sí pero eso existe igual en todas las edades y en todos los países entonces algo está pasando no podemos quedarnos sin hacer nada necesitamos poder prepararnos yo a veces tengo acá hay la universidad universidad para adultos mayores y hay clases hay clases de teatro y clases de derecho hay clases de psicología y una de las clases que habían pedido es una clase de prevención de suicidio y había muchos adultos hombres y mujeres todos abuelos entonces hablamos de cómo ellos como abuelos pueden estar atentos a sus nietos porque sus hijos no tienen el tiempo necesario para hacerlo y también logran el encuentro y la relación que se ha venido perdiendo entre el adolescente el niño el adolescente y el abuelo antes los chicos tenían más relación con los abuelos hoy está muy distante eso entonces tenés un niño que está mucho tiempo solo porque los padres trabajan y un abuelo que está solo porque no hay ningún vínculo entonces hay que terminar buscando estrategias para que ese vínculo exista y uno también sienta que su vida tiene importancia porque puede estar hablando lógicamente el abuelo se va a asustar si tu nieta viene a decirte por ejemplo me decía una abuela mi nieta viene me dice que es bisexual o mi nieta viene y me habla sobre el aborto Silvia me dice bueno le digo sabes que lo que tenés que hacer tenés que interiorizarte para poder responderle a tu nieta para que no se quede con lo que escucha porque son temas para debatir y son temas importantes si no se queda con lo que escucha afuera y no tiene ningún referente que le haga ver las cosas de otra manera entonces uno se encuentra con temas muy delicados muy difíciles que nunca los trabajó y nunca los pensó para poder hoy hablar con sus nietos si y que los nietos no tengan falsa información bien esto es muy importante es lo que yo llamo los principios de la escucha cuando alguien viene y te dice que le cuenta que le pasa algo puede ser alguien que está mal puede ser una persona en duelo que en ese momento se está sintiendo mal y te dice bueno esta semana para mí fue muy difícil porque justo fue el cumpleaños de mi hijo o justo fue es el día aniversario si entonces o es el día de la madre o es el día del padre entonces dice esta semana para mí fue muy dura justo fue el cumpleaños es el primer año que la pasamos sin nuestro hijo entonces no sabíamos qué hacer los otros hermanos querían hacer algo yo no quería hacer nada entonces empieza empieza a contarte a vos qué fue lo que le pasó cuando alguien viene y te cuenta algo lo primero que nosotros tenemos que hacer es escucharlo en silencio respetar lo que nos está diciendo y escucharlo con interés creer en lo que nos dice si bien es el punto de vista de cada uno creer que es lo que nos está diciendo permitirle expresar todos sus sentimientos a veces la gente viene se acerca te abraza y se pone a llorar a lo mejor está cinco minutos abrazada llorando con uno y después recién puede hablar y uno no tiene que apurarlo para sacarlo de encima y para que hable tiene que darle ese tiempo para que pueda desahogarse y pueda hablar sí y cuando te dice lo que le pasó antes y bueno y vos cómo resolviste eso cuando tus hijos querían festejar el cumpleaños al hermano y no qué decidiste hacer o qué decidieron hacer sí o por ejemplo viene alguien te dice mira yo prácticamente no duermo sé cuántos días que no dormís fíjense que el dormir es un recurso muy importante que tiene el cerebro de uno porque cuando uno se acuesta a dormir se regenera todo nuestro cerebro y cuando uno no duerme porque tiene insomnio y pasan muchos días sin dormir no solamente no hay esa regeneración sino que la persona está cada vez más intolerante y más nerviosa entonces una persona más intolerante y más nerviosa es más impulsiva entonces y hace cuántos días que no dormís y no te parece que tendrías que hablar con el médico a ver si te puede dar algo para que puedas descansar por ejemplo yo que soy psicóloga y no puedo medicar yo le digo hay un montón de té de tés que te pueden ayudar por ejemplo está el té de melisa de valeriana de pasionaria hay un montón de té que te pueden ayudar a relajarte sí pero el té no es no le alcanza a veces cuando uno está muy ansioso a la noche no se duerme porque tiene un montón de pensamientos o problemas que no lo dejan dormir hay una razón por la cual uno no duerme pero no puede estar muchos días sin dormir porque además de la intolerancia y de la violencia y la impulsividad puede tener lo que se llama un brote psicótico puede tener un brote una persona puede entrar en crisis y es peligroso otra de las cosas cuando alguien me dice bueno porque yo me quiero matar o hay gente que me ha dicho me acuerdo una vez me llamaron por teléfono y una señora me dijo tenés cuatro días para salvarme y yo le digo no la conocía le digo porque tengo cuatro días para salvarte porque en cuatro días llega el elemento con el que yo me voy a matar bueno qué desafío entonces yo le dije bueno mira yo no puedo acompañarte a planificar tu muerte pero sí puedo ofrecerte estos cuatro días para poder conversar y los cuatro días conversamos distintas cosas esta señora todavía hoy está viva nunca tuvo un intento de suicidio necesitaba alguien con quien hablar alguien que le haga pensar y le haga poner en duda la decisión que ella tenía porque ponen en duda pues digo bien a ver cuál es qué es lo que a vos te pasa o porque vos pensás que la mejor solución para tu problema es este entonces empieza por esto por esto por esto por esto y por esto yo digo si alguna de esas cosas disminuyera o pudiera desaparecer vos seguirías pensando en lo mismo por lo general te responden que no lógicamente todo lo que se trata del pasado no se puede modificar si se puede analizar y verlo de otra manera que es lo que yo suelo trabajar con los jóvenes que es sanar el niño interior vienen jóvenes jóvenes de veinte veintiún años con una situación vivida en la infancia tremenda que nunca pudieron salir de ese dolor y ese sufrimiento y hoy están muy mal entonces lo primero tenemos que sanar ese niño interior cuando la persona logra sanar ese niño interior puede avanzar entonces ya no tienes esa angustia guardada de tanto tiempo por algo que vivió entonces ahí lo que yo les digo mira hay algo muy importante y yo también le decía a esta señora yo no puedo salvarte a vos ni puedo salvar a nadie yo lo único que puedo hacer es salvar con vos pensar juntas evaluar la situación ver qué se puede modificar y qué cosas se pueden resolver de todos los problemas que hay vamos a hacer una jerarquía y ver cómo lo vamos resolviendo entonces en la medida que esa cantidad de fundamentos que fue puntuando van disminuyendo la persona se empieza a sentir mejor y esa idea empieza a desaparecer porque el hecho de sentirse mejor empieza a hacerle empieza a demostrarle empieza a ver que puede estar mejor que puede estar de otra forma que la única solución no es la muerte o no es la auto lesionarse o no es drogarse sí entonces lo que uno le ofrece al otro es poder trabajar juntos para encontrar soluciones que es lo mismo que puede hacer la familia con un integrante la familia yo bueno a ver vamos a conversar sobre esto vamos a debatir sobre este tema yo te doy mi punto de vista de lo que vos me decís a ver qué te parece a vos si no alcanza lo que se debate en familia se busca ayuda afuera pero es importante que uno pueda hacerlo sí porque el hecho de los problemas sin resolver genera muchísima angustia y eso llega un momento que la gente considera que no puede salir de ahí otra de las cosas que yo les decía no perdón no les dije es establecer un pacto para que esa persona esto se utiliza mucho incluso después de un intento de suicidio o cuando la persona está mal y empieza el tratamiento por ejemplo vamos a suponer que es un integrante la familia uno sale a trabajar y vuelve cuando uno sale a trabajar esa persona la que quedó dentro de la casa fue a la escuela o no o se quedó en su casa puede estar sola o puede estar acompañada cuando uno va llegando a su casa tiene mucho miedo porque no sabe con qué se va a encontrar hay gente que me dice yo quiero irme ya a mi casa porque no quiero dejarlo mucho tiempo solo entonces le digo bueno acá hay que hablar con él o con ella y decirle hacer un acuerdo un pacto que cuando se sienta mal va a pedir ayuda a veces puede hacerlo y otras veces no pero la gran mayoría de las veces la hacen porque porque no hay nada peor que alguien tenga que estar trabajando con el corazón en la boca que no va a que no sabe con qué se va a encontrar cuando llegue a su casa entonces es importante establecer esto como recursos como estrategias también es importante involucrar a otros miembros de la familia los amigos que puedan acompañarlos como yo les dije hoy a veces son los amigos los que vienen a preguntar pueden mis amigos quieren ir a verte Silvia bueno cuántos son cuatro o cinco porque quieren venir porque quieren preguntarte cómo ellos me pueden ayudar a mí si yo estoy en crisis bárbaro entonces vienen los amigos charlamos con los amigos los amigos los amigos nos aportan un montón más de cosas y yo les digo lo mismo que les dije hoy nosotros no vamos a salvar a nadie no podemos estar las 24 horas viendo a alguien sino que lo vamos a acompañar la otra persona tiene que aprender a pedir ayuda porque porque si uno le pone el peso en el hombro al otro que depende de la mirada del y del cuidado la otra persona va a estar viva si en algún momento la otra persona tiene un intento de suicidio o consuma el suicidio no va a poder con su culpa y en realidad nosotros no somos dioses para decir yo con mi palabra voy a evitar que vos no te auto lesiones que no yo no te puedo salvar con mi palabra porque una cosa es lo que yo te diga y otra cosa es lo que vos quieras escuchar y he invadido con el sufrimiento y el dolor puedas hacer bien entonces es importante que los amigos o que la familia yo a veces tengo reunión con toda la familia si porque yo trabajo con la familia muchos psicólogos no trabajan con la familia yo sí trabajo con la familia porque trabajo crisis evolutivas crisis con riesgo y duelos entonces a veces estas situaciones son complejas y necesitamos que haya alguien más que acompañe alguien más que acompañe si y de paso la persona que viene uno le va brindando herramientas para que pueda acompañar sostener y saber qué hacer otra de las cosas importantes es no comprometerse a guardar el secreto que hoy creo que hoy di un un ejemplo que yo les decía que si alguien te dice que no digas nada que no pidas ayuda y uno no dice nada porque cree que va a perder la confianza del otro si esa persona en algún momento por no pedir ayuda el otro hace algo se va a sentir muy culpable porque lo primero que va a pensar es pude haber hecho algo entonces nosotros por lo general con los niños y con los adolescentes y jóvenes le solemos decir por qué marco esta franja etaria porque es la que está más en riesgo por lo menos acá en la Argentina si yo le suelo decir cuando alguien te pida que guardes el secreto vos decile que no te da lo mismo que esté bien o que esté mal que esté angustiado o no que querés ayudarlo pero no sabes cómo hacerlo entonces que necesitas salir a pedir ayuda para poder ayudarlo entonces ahí uno no quibra la confianza y el otro te autoriza cuando el otro no te autoriza lo que yo suelo decirles es bueno entonces vamos a cambiar los roles lo que yo le digo es bueno imagínate que la persona que te está diciendo lo que vos me decís a mí sea tu mamá sea tu hermano o sea alguien que vos querés mucho vos qué harías por esa persona por lo general te responden lo que tenga que hacer salir a buscar ayuda es lo mismo que te estamos pidiendo a vos entonces lógicamente que esto requiere de mucha paciencia de mucha tolerancia hablarlo más de una vez no es que uno lo hable una vez y ya está no a veces uno lo tiene que repetir todas las veces que sea necesario sí para que la persona empiece a descubrir primero que no está solo que a veces la soledad es interna de uno y segundo que hay mucha gente que lo quiere hay más gente que lo que la persona cree que lo quiere tiene más amigos que lo que cree que tiene hay gente más interesada inclusive cuando son dentro del ámbito laboral hay gente que ha ayudado a una persona a poder pagar su terapia porque esa persona no puede y ellos ven que está mal entonces mira nos juntamos entre tres o cuatro personas queremos ver bárbaro lógicamente uno va a ser considerado no va a cobrar lo que está cobrando a otros para otros pacientes si uno tiene que ser considerado tiene que tener en cuenta el esfuerzo que hace el otro uno es parte colaborador por lo menos lo hago yo no sé si los otros profesionales lo hacen ser parte colaborador soy la quinta pata de ese círculo que colabora entonces se puede ayudar a alguien porque no nos puede dar lo mismo que alguien esté bien o esté mal no nos puede por ejemplo uno como docente yo soy docente en el ámbito universitario y soy dirigente scout en el movimiento scout hay chicos de siete años a veintiuno cuando yo daba clases en la secundaria o di clases inclusive en la primaria no te da lo mismo que vayas a la escuela y te enteres no y este nene porque no vino no porque se suicidó no nos puede resultar indiferente lo que está pasando sí bien ahora tendríamos que pasar a otro slide Elsa te parece sí claro que sí bien no sé cuánto tengo tiempo cuánto tiempo tengo porque llevamos una hora no sé cuánto tiempo yo empiezo a hablar y por ahí ya hay preguntas si quieres ahorita empezamos con las preguntas ya que te hago que pregunten a ver te voy a decir aquí las preguntas que hay bueno te están preguntando que si hay probabilidad de que después del suicidio de un hijo pueda hacerlo también un hermano de él aun cuando no muestra ningún signo de querer hacerlo bien por lo general suele haber algún indicador esto se suele indagar si a veces después del suicidio de alguien viene toda la familia al consultorio hablar sobre ese suicidio y uno puede evaluar a toda la familia bien cuando viene una familia yo no atiendo sola le pido a alguno de mis colegas que venga conmigo a acompañar a la familia porque porque uno solo no puede ver todo más si son cuatro o cinco integrantes si este uno escucha a todos qué es lo que está pasando más o menos identifica las fortalezas y las debilidades porque la evaluación que nosotros hacemos es bueno a ver qué es lo que está pasando entonces la gente empieza a hablar y y salen los pensamientos negativos los pensamientos tristes los pensamientos de vida muerte salen en eso que va hablando y uno los deja hablar yo no los interrumpo a veces le digo por por ahí voy a anotar alguna palabra para no olvidarme lo que te quiero preguntar pero no anoto yo los miro y los escucho y estoy muy atenta a todo el vocabulario corporal porque el cuerpo dice mucho las gesticulaciones los movimientos los brazos los temblores dice un montón el cuerpo el color de la cara se ponen blancos o se ponen rojos de furia si entonces por lo general ahí la familia suele pedir un encuentro como para poder hablar de qué fue lo que pasó y uno va evaluando los riesgos de cada uno entonces por ejemplo yo suelo sugerir bueno me parece que acá la persona más vulnerable sería él sería bueno que pidiera ayuda lógicamente a la mamá siempre le pido que pida ayuda sí y si es el padre el que quedó y la madre es quien falleció así sea por enfermedad por accidente o por suicidio al padre le pido que él haga terapia para poder fortalecerse lógicamente accede más veces la mujer que el hombre pero el hombre también accede hoy hay muchos profesionales varones y a veces dicen bueno yo voy pero un varón hay un montón de psicólogos varones le digo entonces fíjate en tu obra social que listado tenés mostrame y yo te digo cuál podría llegar a ser la idea es que pueda empezar a buscar ayuda y hablar aparte y los jóvenes también a ver puede ser que alguien está en riesgo y que no dé ninguna señal yo hoy hablé que uno cuando está mal no dice que está mal y utiliza una máscara uno se levanta se pone una máscara es lo que yo suelo llamar los payasitos los chicos que se ríen de todo que está todo bien los payasitos los que hacen reír a todo el mundo nosotros sabemos que atrás de del maquillaje del payaso hay una persona muy triste y es tal cual sí entonces uno como familia va a ser muy difícil que lo pueda ver pero si uno ve o duda de que alguno de los hijos está mal puede ir a hablar con algún profesional y decirle mira en mi casa está pasando esto yo dudo de esto me preocupa esto bien dependiendo de la edad de la criatura del hijo uno dice bueno vení vamos a hablar con tal persona sí acuérdense que situaciones de riesgo menores de edad los padres tienen la patria potestad por lo menos acá en la argentina y son los que tienen que actuar me ha pasado en una reunión que un papá me dice mi hija siempre me dice que se quiere morir pero no quiere ir al médico ¿qué edad tiene tu hija? ocho años me dice el padre y yo le contesto y vos crees que con ocho años tu hija está en condiciones de decidir si tiene que ir al médico o no diciéndote que se quiere morir sos vos quien tiene que tomar la decisión entonces por eso digo dependiendo de la edad lógicamente mientras más convencido o por su propia voluntad vaya la persona más eficiente va a ser yo no trabajo con chicos que no quieren trabajar porque no quieren saber nada pero bueno uno tiene que tratar de tener una o dos entrevistas y mostrarle la faceta de lo que es es decir uno va a terapia cuando hay algo que está atravesando que lo supera y que no sabe cómo resolverlo y que necesita ayuda va a plantear algo con un profesional a veces yo planteo debates con un joven de cierto tema que él saca y terminamos hablando los dos ese debate él con otra persona no lo puede hacer y tiene que tomar una decisión por eso se hace el debate no se hace el debate de cosas sin sentido no son de cosas muy importantes por ejemplo la vida una carrera universitaria la relación con la familia el irse de la casa esos son debates importantes yo le diría a esta persona que en la medida de lo posible converse él o ella con un profesional y después que trate de convencer a ese hijo le diga vamos a hablar con el médico tal cosa pero el médico ya está anticipado ¿por qué digo médico? porque a veces es más fácil ir a un pediatra a un médico clínico que llevarlo directamente a un médico psiquiatra es como que el impacto es menor ¿sí? yo le sugiero antes que no hagan nada yo le digo bueno mirá llévalo al pediatra habla con el pediatra y llévalo al pediatra habla con el médico clínico y llévalo al médico clínico pero que el médico esté anticipado de qué es lo que pasa porque la persona que vos llevás no va a hablar todo pero él puede preguntar sabiendo de antemano ¿sí? no quedarnos sin hacer nada porque bueno a lo mejor uno cree que está mal y no está mal pero no dejamos de suponer y es muy riesgoso suponer porque en realidad uno cree pero no sabemos realidad qué pasa ¿sí? a lo mejor está muy triste porque lógicamente si el hermano se suicidó no va a estar muy bien claro bueno hay otra pregunta aquí te están preguntando ¿hay suicidios inevitables? sí hay suicidios inevitables uno hace la prevención del suicidio pero por ejemplo los suicidios inevitables son aquellos en los que están involucrados las adicciones la impulsividad las las alucinaciones visuales auditivas eso por ejemplo hay personas que te dicen yo no estoy a ver no puedo más con las voces que estoy escuchando lamentablemente cuando alguien te dice que está escuchando voces las voces no son para nada positivas son voces que lo burlan o que le dicen tenés que lastimar a alguien o tenés que lastimarte a vos eso pasa suele pasar con algunos trastornos con algunas enfermedades no solamente con la esquizofrenia con otras enfermedades también puede pasar en las personas que han sido abusadas sexualmente o violadas que ellos tienen alucinaciones visuales aparecen como si fueran recortes de película donde ellos vuelven a ver la escena que vivieron incluso cuando una persona relata el momento que vivió así sea un adulto que relata el abuso sexual infantil te lo relata usa la voz de niña la voz que tenía en esa edad entonces te describe lo que pasó en ese momento y hay gente que no solamente te lo describe sino que es como que se transporta a ese momento y hace la crisis en el momento que está hablando empieza a gritar a patelear a forcejear y no y ya está y basta y vuelve a revivir una y otra vez aquel episodio que vivió entonces cuando las personas viven una y otra vez esas imágenes o escuchan los sonidos por lo general lo que utilizan para anestesiarse son alguna adicción pero también está la adicción y se suma la idea suicida esos en esa prevención yo te diría que es es decir incluso hay un escrito del doctor Sergio Pérez Barrero que yo te lo puedo pasar para que lo pases al grupo que habla sobre suicidios inevitables porque de acuerdo de la enfermedad del estado de la persona que se deje ayudar o no es la posibilidad que uno tiene de hacer prevención ok perfecto te están preguntando también si es común o probable que una persona se suicide por una emoción de miedo o rabia no generalmente por depresión como escuchamos puede ser no es común pero sí puede ser porque vos fíjate que yo te dije que los ataques de pánico y los ataques de ansiedad producen eso fíjate el ataque de pánico la persona te lo describe como el horror el infierno entonces antes de soportar ese horror la persona pasa al acto para no tener que vivirlo ¿sí? y en la ansiedad también se lo pasan un montón de cosas por su mente que no lo puede controlar que es es decir entra en crisis interna entonces quiere detener eso y a veces la única forma que piensa que tiene para detenerlo es con una adicción o pasando a alguna autolesión pero eso tiene tratamiento es decir si alguien por ejemplo la ansiedad es o se suele heredar es una enfermedad que se hereda de generaciones en generaciones a veces la gente está muy enojada o no quiere aceptar que tiene por ejemplo una depresión y me dice ¿por qué yo tengo que vivir esto? le digo pero no es tu culpa esto viene de generación en generación es decir las mamás transmiten a sus hijos porque está el ADN entre el hombre y la mujer transmiten en el ADN las enfermedades que vienen en generaciones algunas de las generaciones la activan y otras no por lo general se activan por alguna situación que están viviendo algunas enfermedades se activan cuando consumen por primera vez una sustancia que es muy fuerte que puede activar por ejemplo la esquizofrenia algunos chicos fumaron todos tal cosa algunos le hizo esto y otros no le hizo nada pero algunos justo en ese momento hizo una crisis y ahí apareció la esquizofrenia y el tratamiento y lógicamente eso es inevitable pero hay cosas que uno no las elige entonces lo que uno sí puede elegir que es lo que te enseña la logoterapia es uno no elige vivir lo que está viviendo uno no elige la enfermedad no elige vivir con el suicidio de alguien con la enfermedad de alguien con la situación que te toca vivir o te tocó vivir uno no lo elige lo que uno puede elegir es qué va a hacer con eso que tiene porque uno puede morirse con la persona que se murió pero no es lo que el otro espera o uno puede vivir lo mejor posible para las otras personas que quedan y esperando en la esperanza del reencuentro con esa persona que se que se anticipó y que en algún momento crees de acuerdo a la fe que tengas que lo vas a reencontrar porque por ejemplo la gente para mí me dicen no porque yo quiero estar con mi hijo entonces yo me voy a matar bien una persona por ejemplo católica me dice eso entonces yo digo pero bueno a ver yo como estudié más de una carrera y estudié en universidades salesianas tengo ocho años de teología entonces tengo un buen manejo de la biblia y le digo en algún momento en algún lado de la biblia Dios te autoriza a que vos te mates es decir yo pregunto para que el otro responda ¿qué es lo que te pide Dios? lógicamente cuando uno está muy mal y te dicen aceptar la voluntad uno se enoja pero es lo que pide también está el enojo porque ¿por qué Dios no hizo nada? y en realidad la biblia te habla del libre albedrío pero en realidad la persona pasa a ser lo que hace porque está enferma porque está mal porque está sufriendo porque no hay un razonamiento lógico no sé si respondí sí claro que sí a ver aquí hay más preguntas te dicen bueno estaban había una que decía sobre sobre los familiares que no han tenido contacto que si que si no se conocen ni por qué se suicidan en diferentes generaciones ¿los qué? los familiares que no se conocen que si porque hay a veces suicidios en familias pues no sin conocerse también están preguntándote a ver aquí es una pregunta anónima dice mi hija siempre me decía que estaba bien nunca vi nada y sé y sé un día otro y de un día otro se suicidó luego en el historial de su celular vi que en un mes atrás buscaba que se siente tener pensamientos suicidas y que son crisis existenciales no sé qué le pasó podría preguntar si ella ha atendido algo así que si ella tuvo algo así bien para que anote esta segunda pregunta la primera pregunta que me hiciste cuál fue que ya me olvidé que la voy a anotar que si no hay que si y por qué hay familiares que no han tenido contacto y que no se conocen ni se suicidan en diferentes generaciones bien vos fíjate que a veces la gente cree que cuando en la familia en distintas generaciones han habido suicidios y los siguen habiendo la gente a veces considera o tiene la falsa idea de pensar que el suicidio es algo que se hereda el suicidio no es una enfermedad el suicidio es un síntoma así como cuando hay una infección el síntoma es la fiebre y la fiebre te da la alerta de que algo está mal la idea suicida te está dando la alerta que algo está mal en la persona cuando alguien viene y te dice que está mal a veces la gente dice está tratando de llamar la atención o te está chantajeando no está tratando de llamar la atención pero bien porque es la misma atención que te brinda saber que alguien está con fiebre te está indicando que algo está mal entonces en las generaciones en distintas generaciones a veces el suicidio se da por imitación ¿sí? por ejemplo y ahora hablo cuando no se conocen yo le hablo a los abuelos el abuelo me dice no porque yo estoy cansado porque esta enfermedad y con este dolor le digo ¿sabes qué es lo que va a pasar? si vos te suicidas nadie en el velatorio nadie le va a decir a tu nieto que lo que vos hiciste está mal porque sabemos que en ningún velatorio nadie va a hablar mal de la persona que falleció aun cuando sepamos que todos tenemos una parte negativa y una parte positiva no somos buenitos completamente todos en algún momento nos equivocamos hicimos algo mal e hicimos algo bien pero a veces se idolatra tanto a quien falleció que solamente se puede ver lo positivo que tenía solamente viendo eso positivo nadie va a decir que eso está mal entonces si mi papá si mi mamá si mi hermano si mi abuelo se suicida y nadie dice que eso está mal lo que me está enseñando es que cuando yo tenga un problema puedo hacer lo mismo porque nadie dice que está mal cuando las familias los familiares entre ellos no se conocen y puede haber igual estos suicidios consumados es muy probable digo es probable porque no puedo aseverarlo que exista entre generación y generación alguna patología porque vos fíjate en todas las enfermedades mentales está como síntoma la idea suicida si uno busca en los en el en el google lo que usa el médico y el psicólogo para diagnosticar que es el DCM5 o el CIE10 dentro de los síntomas de las distintas patologías está la idea suicida ¿sí? porque lamentablemente es un síntoma que está en muchos en muchas enfermedades fíjate ahora me acordé de algo cuando aparece un adolescente en el consultorio con ideas suicidas lo primero que yo le pregunto es si tiene problemas de tiroides o si se ha hecho algún estudio de tiroides entonces le pido a la madre que vayan al médico o directamente cuando visitan al psiquiatra que el médico indique el estudio de tiroides completo ¿por qué? porque la tiroides es una de las únicas enfermedades médicas que se convierten sin tratamiento en una enfermedad mental la tiroides termina produciendo depresión el estrés termina produciendo depresión hoy los chicos suelen estar muy estresados más después de dos años de pandemia con el tema de yo lo he visto en los chicos en la universidad las crisis que han hecho y la ansiedad que tienen de volver a rendir otra vez escrito o de volver a rendir oral cómo se angustian cómo les falta la organización que tenían antes cómo les cuesta venir presencial a cursar cuando tienen un porcentaje es decir un 70% de presentismo si no quedan libres ¿sí? este cómo les cuesta todo eso entonces eso va generando estrés el estrés se va acumulando y eso puede generar depresión entonces una de las cosas que yo opté este año que pasó con los alumnos de cuarto y los de quinto año de la carrera de psicología es lo primero que hacemos es lo que se llama una planificación estratégica de cuántos años tiene la carrera ellos en qué año están y qué materias deben cuáles son las materias correlativas o no después que cursaron la materia tienen dos años para cursarlo tienen que volver a recursar entonces organizan mentalmente con lo que yo les presento que yo se los llevo en un powerpoint así hecho la planificación para que ellos vayan evaluando entonces ellos planifican cuántas materias tienen y cómo están organizados y cuánto le falta llegar o qué es lo que tienen que priorizar pero si no hoy un joven de 20 años no tiene el recurso para poder organizarse y no utilizan lo que ofrece la universidad que son tutores fíjense que no es algo muy grave pero es algo que los desestabiliza y es importantísimo porque no pueden perder una materia porque se olvidaron que ya la cursaron hace dos años y la tienen que volver a cursar cuando los costos de una carrera universitaria privada son carísimos tendría que hacer el cambio a dólares pero es carísimo yo supongo que allá también es cara la universidad privada y acá no hay una universidad que sea pública y que enseñe psicología entonces los chicos entran en crisis y esa crisis acumulada esa esa alerta que empieza 24 horas cada día que se levantan termina con una depresión entonces volviendo a la pregunta que vos hiciste con respecto a familiares no conocidos puede ser que dentro de las generaciones haya habido alguna patología que a lo mejor no se descubrió como yo le digo bueno a ver describime cómo era tu abuelo porque el hecho de que no vaya al médico no significa que no sea depresivo o el hecho de que no vaya al psiquiatro que no tome ni medicación no significa que tu mamá no sea ansiosa cuando yo miro a tu mamá y tu mamá no camina tu mamá vas en vas en saltitos si tu mamá camina en saltitos tiene una ansiedad galopante y por ahí se ríen pero mi mamá no está medicada que no esté medicada no significa que no sea ansiosa vos lo ves en las cosas que hace la gente entonces eso no es que se haya heredado la idea suicida porque no es una enfermedad seguramente hay alguna enfermedad dentro de la familia que esa enfermedad tiene como síntoma la idea suicida y si no han pedido ayuda no han sabido pedirla bueno ahí tienes el resultado como el caso de vos me decías uy la chica que siempre decía que estaba bien y terminó suicidándose y la mamá descubrió en el teléfono que buscaba justamente sobre los pensamientos suicidas y las crisis existenciales las crisis existenciales pueden generar la idea suicida fíjate que yo decía que hablaba de crisis vitales son justamente las crisis existenciales por ejemplo cuando un niño pasa de la infancia a la adolescencia y en la mujer más que nada que cambia tanto su cuerpo y empieza su periodo menstrual ese cambio hormonal puede generar justamente puede despertar una patología también se da fíjense en la depresión posparto en todo el desorden hormonal se da eso o en la mujer cuando está con menopausia que se le da un montón de hormonas para evitar los calores también genera eso hoy hay muchos médicos que evitan dar hormonas para evitar por ejemplo dice no si te lo podés bancar bancátela porque estas hormonas pueden llegar a producir cáncer entonces la gran mayoría de los ginecólogos hoy no dan hormonas ¿sí? entonces hay un montón de cosas para tener en cuenta pero no hay nada concreto que vos digas esto es así así y así depende de cómo sea la persona es cómo va a poder afrontar en algunos otros congresos que yo he dado de logoterapia sobre la crianza hablo justamente sobre esto cómo es necesario que uno vaya criando su hijo de otra manera no los extremos no los extremos de gritar o pegar para que el hijo haga decir que vos lo mirabas y ya te obedecía y tampoco el extremo de hoy de no decirle nada porque ninguno de esos extremos son beneficiosos ni para los hijos ni para nosotros los chicos necesitan límites los límites son los que dan seguridad los chicos necesitan padres no amigos los amigos son cómplices si los padres se creen amigos de sus hijos son cómplices no pueden poner límites esa asimetría entre padres e hijos por algo existe y es lo que te da seguridad porque a ver yo lo veo lo he visto en mi casa con mis hijos y lo veo en la universidad yo soy una persona que siempre pongo límites las pautas son estas estas y estas si yo de entrada por ejemplo le pongo todo el cuatrimestre tal fecha tenemos exámenes tal fecha tengo que entregar necesitan tanto puntaje el presentismo es tanto bien están faltando mucho fíjense cuántas faltas pueden tener conmigo vamos organizando de entrada entonces después tienen que venir con un certificado si faltan o profe yo hoy no puedo ir a rendir puedo ir mañana bueno organicemos hay cosas que se pueden prever pero a veces no lo hacen es decir no pueden hacerse cargo una de mis pacientes de 13 años me decía desaprobé la prueba de lengua bien qué vas a hacer y tengo que ir al recuperatorio en diciembre tengo que cursar todo diciembre porque acá las clases empiezan en marzo y terminan el 15 de diciembre voy a tener que ir todo diciembre para recuperar qué puedes hacer para no recuperar y puedo ir a hablar con la docente bien qué le puedes decir a la docente y le puedo decir que realmente tenía un montón de problemas en mi casa que no me pude concentrar para estudiar que no tuve el tiempo necesario que estaba muy mal si ya me dieron la oportunidad de presentar algún trabajo dice pero me da vergüenza pero si poder hablar con la docente te permite a vos no tener que cursar todo diciembre intenta hacerlo y eso es lo que se llama inteligencia emocional la chica se animó fue habló con la docente la docente le dijo bueno tenés que leer este libro y tenés que hacer tal trabajo lo hizo lo aprobó y no tuvo que cursar diciembre son cosas que necesitan que se las planteen que alguien les dé la posibilidad de que de que se animen claro a ver Silvia como andas de tiempo porque hay preguntas pero creo que ibas a empezar un tema también no sé si lo quieras dejar para después por ejemplo de las facetas y las tareas del duelo pero como es teoría ya las conocen las puedo conocer o las puedo dar otro día y después en el otro power que tenía son los temas que yo toco en los grupos de duelo pero eso con media hora me alcanza ¿cuánto tengo ahora disponible? a ver pues media hora nos queda pero aquí hay una pregunta muy interesante nomás para que la contestes y ya dice bueno es anónima y dice que tuvo tres intentos de suicidio afortunadamente hubo personas en mi vida que pudieron evitar que yo concretara ese suicidio sin embargo mi hermano hace tres meses si se suicidó y yo siento una culpa enorme porque siempre quise hablar de mi experiencia para que las personas no cometieran el mismo error que yo estaba cometiendo el haber hablado de mi experiencia influyó para que mi hermano se suicidara debo ya no hablar más de mi experiencia para que las demás personas en mi familia no tiendan a hacer lo mismo dice porque el estar hablando de mi experiencia mencionaba cómo pude ver la luz y también la oscuridad que yo viví con la idea de que lograran los demás percibir la alerta que se vive en esas condiciones bien vos fijate por lo general yo no trabajo con experiencias de vida es decir nunca le pido a alguien que comente qué es lo que vivió a no ser que la persona quiera hacerlo no está mal es un recurso que se utiliza por ejemplo en este caso no sé si es una chica creo que es una chica ¿sí? ella dice que tuvo tres intentos de suicidio que estuvo muy mal pero pudo encontrar una luz y hablar de su experiencia ella en realidad toda la intención que tenía era hablar para que el otro pudiera ver que a pesar de que haya mucha oscuridad también había una luz creo que esa fue la intención entonces la intención que esta persona tuvo fue totalmente positiva totalmente humana con caridad ¿sí? es poder mostrarle al otro que hay una luz que lo puede rescatar ahora ¿qué pasó que la otra persona se suicidó y no pudo encontrar esta luz? no sé yo supongo que los problemas son muy distintos es decir si una persona ha tenido tres intentos de suicidio yo digo que cada intento de suicidio es un grito desesperado de ayuda ¿sí? entonces ¿qué es lo que pasa que los demás los demás es las personas que lo rodean no ven ese sufrimiento y esa tristeza o no preguntan o no ahondan más o no le preguntan ¿qué es lo que le pasa? ¿o qué es lo que podemos hacer nosotros para ayudarte? para que vos no sufras tanto ¿sí? porque el contexto el ambiente donde uno vive también influye un montón y a lo mejor uno cree que puede ayudarlo de una manera y no es lo que necesita yo siempre digo si vos querés ayudar a alguien pregúntale ¿en qué te puede ayudar? porque nosotros podemos tener la mejor voluntad de ayudar al otro pero quizás no es lo que quiera o no es lo que necesite entonces yo directamente pregunto ¿en qué te puedo ayudar? yo creo que esta chica lo que ha hecho ha sido positivo si bien el resultado que era lo que yo decía hoy cuando uno toma decisiones ¿viste que yo decía? uno toma la decisión pensando que es lo mejor que puede hacer a veces los resultados no son los que uno esperaba en este caso la intención de ella era todo lo contrario a lo que pasó ¿por qué el hermano no le sirvió lo que ella le explicó o no le sirvió la posibilidad o la esperanza de que hubiera luz no sabemos por qué ¿sí? sería bueno que cuando alguien se sintiera mal pudiera pedir ayuda al recurso que tuviera al amigo al templo ir a hablar con el pastor con el sacerdote con alguien que confíe eso sería lo ideal pero a veces cuesta mucho porque como yo dije hoy los opinólogos son muy crueles son muy crueles te cuestionan a ver cuál sería la palabra hay gente que está muy pendiente de lo que hace el otro y yo digo que cuando los demás están pendientes de lo que hace el otro se supone que esa persona debería tener una vida perfecta y yo creo que en realidad nadie tiene una vida perfecta y todos tenemos tantos problemas que si tenemos tiempo de ocuparnos del otro es porque no queremos hacernos cargo de los problemas que tenemos entonces acá lo importante es tratar de que lo que el otro diga no sea tan importante para uno y con respecto a esta chica no sé qué responderle con respecto al hermano porque no sé qué ha tenido el hermano no sé por qué pasó ni cómo se suicidó lo que puedo hacer es escribirlo en privado mi dirección de email es Silvia la tenés ahí mira justo se ve sí aquí está Silvia un bajo gritos hotmail hotmail.com que me escriba y podemos ahondar más en esto perfecto Silvia y por ejemplo en este tema que acabas de tocar por ejemplo cuando haces algo que no que tú pensabas que estaba bien y que no estuvo bien y cómo cómo manejar la culpa en ese en ese en esos casos por ejemplo tú que fuiste también tú que eres sobreviviente cómo lo manejaste para no llenarte de culpa porque yo creo que eso es lo la mayor lo que más daño hace en un duelo sobre todo por suicidio cuando no puedes salir de la culpa de saber que te equivocaste y que que no o sea que podía haber hecho las cosas diferentes ¿no? Bueno a mí lo que me tocó vivir después del suicidio de un ser querido de la familia fue evaluarme yo como persona en qué había fallado si lo mismo que les dije a ustedes es lo mismo que yo me planteé bueno ¿en qué fallé? ¿en qué me equivoqué? ¿en qué no hice? y lo trabajé en forma paralela como te comentaba hoy con un psicólogo y con un sacerdote con los dos ¿sí? en forma paralela entonces lo que aprendí es a reconocerme como ser humano como mamá como mujer yo no soy ni súper mamá ni súper mujer ni súper nada ¿sí? soy simplemente una mamá que hizo lo que pudo con lo que tenía creyendo que lo que estaba haciendo era lo mejor que podía hacer entonces la culpa en mí porque la culpa no te la puedes sacar otro la culpa te la tenés que sacar vos yo me convencí que todo lo que había hecho lo había hecho pensando que era lo mejor que podía hacer las cosas no tuvieron el resultado que yo esperaba pero no por eso significa que te equivocaste en todo porque uno no tiene un solo hijo tiene más de un hijo para uno le sirvió y para otro no en este caso esta chica seguramente el mensaje que ella quiso dar para muchos le sirvió ver que había una luz en cambio para el hermano no pero no significa que está mal lo que haya hecho entonces uno tiene que trabajar esas cosas para poder trabajarlas tiene que hablarlas y tiene que buscar los espacios donde uno se siente que va a ser escuchado y que necesita por ejemplo el apoyo espiritual para sacarte ese peso de adentro perdonarte en lo que pudiste saberte equivocado y desde lo psicológico trabajar con nuevas herramientas y aceptar que sos simplemente una mamá y que hiciste lo que mejor creías que podías hacer y que tomaste las decisiones en ese momento creyendo que era lo mejor y aparte como yo dije hoy no solamente la familia se suicida por algo o por un problema que ocurre dentro de la familia sino que en un contexto y a veces las cosas que se viven en el contexto son las que influyen o las que generan o las que hacen que surja ese pensamiento ¿sí? y uno a veces no tiene no te cuentan lo que les pasa entonces si vos no sabés lo que está ocurriendo no podés ayudar a alguien que no sabés que tiene un problema porque no te muestra que tiene un problema claro así es es un paso muy difícil vivir el duelo por el suicidio de un ser querido pero se puede se puede salir se puede avanzar no es algo que vos tengas que estar permanentemente sufriendo ni vivenciando la angustia llega un momento que uno la angustia que uno sintió y la tristeza se ve reemplazada por el agradecimiento el agradecimiento de los años compartidos del tiempo compartido de los encuentros de los mates de las caricias de las salidas entonces uno empieza a sanar a veces la sociedad quiere quiere que uno sea víctima y como víctima tiene que estar sufriendo pero ¿por qué yo tengo que sufrir? porque los demás quieren que sufra yo no necesito estar todo el día llorando para demostrarle a alguien que en algún momento me siento triste entonces uno elige uno tiene que elegir en eso que dice la logoterapia qué actitud vas a tomar yo decidí vivir y vivir de la mejor manera posible no quería vivir ni acostada ni dopada quería vivir la mejor manera posible tengo otros hijos también así que esos hijos me necesitaban y eso ayudó mucho claro Silvia pues admirable de verdad porque pues te ves una persona muy bien físicamente por dentro por fuera con muchísimas herramientas para compartir y para ayudar y sobre todo en en como dices tú en los hijos que nos quedan y con el riesgo a veces que queda en la misma familia no sé si quieres una cosa más nada más que es importante marcar yo estudié psicología después de lo que viví no antes entonces yo hablaba hoy de la importancia de conocer para poder prevenir claro es bien importante y qué bueno que te dices esto porque a veces todo lo profesional cuando somos sobrevivientes lo vemos como como que nos va a hacer daño no queremos meternos mucho en en los en la prevención por ejemplo pero si te fijas a veces lo espiritual totalmente o irte a una sola cosa o así sea lo puro profesional lo puro espiritual no nos ayuda necesitamos yo creo también ese lado humano que yo siempre les digo que debemos de de ver de analizar y eso que dices tú que te pusiste a estudiar después de esto y te ha ayudado muchísimo es la gran diferencia y una de las cosas que vos hacéis que hacen yoga que hacen relajación es fundamental para bajar la ansiedad para relajarse para pensar con claridad porque uno en la confusión no tiene claridad para pensar necesitas estar tranquilo claro exactamente a veces es necesario y también el conectar con nosotros mismos porque dentro de nosotros ahí a veces tenemos muchas cosas que tapamos y no queremos sacar ver la realidad el dolor el llorar que ayuda tanto claro que sí Silvia no sé si quieras ya decirnos algo último ya casi tenemos pues dos horas tú dinos proponerte hacer un espacio para continuar con lo que teníamos previsto continuar claro que sí para otros claro que sí hay muchísimo material y bueno muchísimas muchísimas preguntas que nos puedes realmente responder y bueno te agradezco de verdad muchísimo que hayas estado con nosotros de verdad nos llenaste de muchísima información herramientas que bueno aquí va a quedar grabado para todos los que preguntaban para que volvamos a verlo y volvamos a llenarnos de muchas cosas porque yo creo que sí es bien importante el ver cómo cómo todo esto nos ayuda no nomás a nosotros a todo el entorno y tenemos que estar bien para poder ayudar a los demás exacto bueno si quieres unas últimas palabras Silvia ya para finalizar bueno agradecerte más que nada a vos Ana esta oportunidad de estar acá y de compartir con ustedes y a la gente que está en el grupo que sé que es mucha gente sí y mucha gente ha escuchado o está escuchando este tema que es importante a pesar de todo lo que estamos viviendo buscar esa luz como dijo esta chica esa posibilidad esa esperanza porque uno cuando está mal está en un túnel oscuro donde no ve una salida y es importante poder verla a veces de acuerdo a los recursos que uno tenga por ejemplo fíjate uno dice Dios te da dones yo jamás hubiera estudiado psicología si no hubiera pasado lo que viví no estaría dando esta charla ni estaría en este grupo por algo las cosas se fueron dando así es claro que sí nada es casualidad como dicen y de verdad pues te admiro muchísimo eres una mujer de verdad admirable una mujer que es ejemplo para todos nosotros que estamos viviendo lo mismo porque tú también lo viviste porque tú pudiste salir adelante porque ahora estás ayudando muchísimo a más personas y bueno eso es de verdad muy admirable y de agradecerte Silvia por todo esto porque pues tenemos un gran ejemplo en ti gracias es honrar la vida Elsa así es pero a veces es tan difícil verdad el ver lo bonito de la vida que eso también es mucho de la logoterapia el darle sentido a la vida porque yo creo que es la única manera que podemos seguir adelante porque como dices yo creo que todos los que perdemos sobre todo hijos queremos estar con ellos y queremos a veces en un momento morirnos somos los más vulnerables por así decir que nos asegura ay Silvia 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 te silencié sin querer si quieres quitar tu ahí estás no 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 ay ya no te escuchamos Silvia si quieres quitar tu tu micro te silencié sin querer por silenciar a otra señora a ver me está silenciada si quieres quita tu micro ahí está ya ahora sí te escuchamos te decía quien te asegura que si vos querés morirte para estar con tu hijo vas a estar con tu hijo no te lo asegura nadie yo creo que para una persona creyente Dios no espera eso y tu hijo tampoco ya llegará nuestro día para el reencuentro mientras tanto uno tiene un don y lo para algo lo tiene porque por algo surgió lo que surgió entonces qué mejor forma de vivirlo y honrar la vida no creo que no hay otra es un sentido en la vida que uno encuentra exacto exacto pero yo creo que también hay que poner de nuestra parte verdad porque no es como que va a llegarnos solito no es mucho trabajo pero pero se puede Ana así como vos estás ahí y yo estoy acá y ahí veo a María del Carmen una querida amiga este se puede claro que se puede claro que se puede pero si hay que trabajar hay que hay que tenernos paciencia Silvia mucha paciencia porque de verdad yo creo que lo que más necesitamos en el duelo de que no querer que esto acabe pronto no sentir nada es la verdad tan difícil el este camino que que bueno el tenernos paciencia y el estar siempre informándonos así con estas pláticas como la que nos acabas de dar pues nos nos ayuda muchísimo gracias de verdad de corazón te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros quedara pendiente otra plática se los prometo a todos y bueno un abrazo y muchas gracias a todos que nos acompañaron en el regreso a casa bendiciones Silvia y gracias bendiciones gracias por estar aquí bye gracias a todos gracias Silvia gracias bye y ya la es a vos y ya la es a vos